Sí, robaron porque ahora yo salí para irme a mi casa y no encuentro mi moto. Encontré mi casco encima de ahí, aquel rosadito. ¿Del aire acondicionado? Sí, ese es mi casco. ¿Aquí el rosado? Sí, y mi moto no está. ¿Qué tipo de moto es? Un Star S10. ¿Sí GPS es tu moto? No, no tiene. ¿No tiene GPS? ¿Vos entraste en tu guardia? Sí, ayer a las 18 y 30, y hoy salí a las 18 y... O a las 6, perdón. 6 y media y... ¿Ya no encontraste? Bueno, qué pena, a ver, ustedes vienen, trabajan, se quedan a alta hora acá y salí y ya no encontraste tu moto. Es un buen juicio, muy grande para mí, realmente. Ahora tengo que ver cómo transportarme a mi casa hasta acá. ¿Vivís cerca o no? Cerca del sembrador, barrio Brinacacucas. ¿Porgo lejos ya? Sí. Ahora, ¿tienes las documentaciones para hacer la denuncia también? No tengo nada. Mi marido va a venir a buscarme, pero a ver, no creo que pueda denunciar también de... Está asustado. Bueno, qué pena la inseguridad acá en el patio del hospital de Gennaro. Y sí, no es la primera vez que pasa. Suele pasar. Y pasa. Y yo justo dejé estacionada y eso es lo que me siento porque la mayoría de las compañeras no dejan malo acá esta parte. Justamente eso le iba a preguntar, licenciada, ¿por qué la mayoría? Imagina, no, pensé que se iba a robar, pero fea, fea no es tampoco. Buenas noches. Gracias.